Apuesta desde 3.000, registra tus tiquetes en nuestra página web y participa por grandes premios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con el juego. Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 0. La segunda balota es la número 8. Vamos con la tercera balota que es la número 6. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 8. 0868. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.